¡Woo! 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 Es placer mi city No faltes el respeto Porque mando pa' tu city Quieres tener el respeto Sos obsoleto ¿Cómo queres rapear? Contra este es mi que es completo Tengo toda la combinación pa' excluir Tengo estilo poderoso al toque te voy a excluir ¿Cómo queres ganarme? Yo soy el E.V.I.C.N.M.C. Vine y por eso progresé Con este ritmo vos no creces Porque soy yo el que rapea de verdad No queres rapear pero un re parece Son pura falsedad Quieres acotar con estilo y es cualquiera Quieres rimar en este flow pero te sale la ramera Te mando pa' tu city no tenes autoridad Mando este city por eso te voy a matar Con estilo te mando pa' Santa Fe Quieres estilo pero me parece no tenés más fe Te ahorco con tu propia cadena Te condona ¿Entendés? Un vole y vas pa'l aire Es que voy a matar este freestyler Hablá de respeto vos sos un cheto Yo el respeto lo arrastro del sur de Buenos Aires Es que lo voy a traer hasta Santo Tomé Ahora tu toto sabés que va a arder Porque yo vengo con algo Voy con veneno Y este es un puto ser con más plomo que John Lennon Después de una batalla lo voy a matar Es que no entiende estas agallas lo van a suicidar Se va a suicidar solo porque es un gil No entiende ahora el capatá matala al huacil Pero es que en realidad Los principitos me hablás de pendejos pibe Sos bastante chiquito ¿Por qué no te quedás? No entendés nada Es que yo estoy cuando solamente eran diez Vos querés aparecer en esta temporada Pero ahora te van a matar una realidad Es que no entendés En realidad ya te abrocho Este es un gil Solamente es un corcho Es que me gusta venir con buena fe Visitar Santa Fe Y matar tantos mochos ¿Cómo lo hago? En realidad no tenés respuesta No, yo esta te la voy a poner respuesta Te va a quedar en el ojete Te quemo con soplete No tenés respuesta Por eso te quedás preguntándome ¿Cómo es que me mato el gran Dole? Pero no sos freestyler Te invito a Buenos Aires Donde te voy a cortar todo el abdomen Si querés te hago picadillo Es que este para rapear no va por los pasillos De estas pillas Yo vengo de la villa Y ni importa esas fichas de robo, loco Yo rapeo Vos sabés que siempre ando en el Marlin Sol de Buenos Aires Me pareces un raperos shopping Como quieras contar con eso Es cualquiera Quieres ganar Pero acá sos una ramera Te gano así Por eso voy a vivir Vos sabés con cada estilo que traigo para fluir Vos decís que soy un agua Así que yo voy a morir Pero acá Acordate que el agua sin muere Y vuelve a sobrevivir Pero no es así Yo a costo Me parece me trabo Pero alto que yo te comploto Porque tengo estilo bueno Inyecto venero En tus venas Me parece alto que yo te quemo Me miras raro No sé lo que bate Es cualquiera Este estilo bueno Sol Sabés que no se supera A veces me trabo Pero tengo la fluidez Que te matan Un 2x3 Por eso es manual Cuando... Aplausos loco Cuidado Estamos ready Tres, dos, uno Pasado Pasado a la siguiente